Guadalupe Rivazcacho, conocida como Lupe Rivazcacho. Ciudad de México, 18 de julio de 1908, Ciudad de México, 14 de diciembre de 1944. Conocida como La Pingüica, comenzó su carrera a los 13 años en la Ciudad de México dentro del género del teatro de revista. Su talento la llevó a giras internacionales. En París, presentó Una Tarde en México. Igualmente tuvo éxito en España y en Argentina y otros lugares de América. Hacia los 23 años de edad, fundó su propia compañía de teatro de revista. Incursionó en el cine en películas como Que bravas son las costeñas, 1955, Cuando México canta, 1964, Domingo salvaje, 1967 y El charro y la dama, 1949. También desarrolló una actividad política desde 1922 como integrante del Grupo Solidario del Movimiento Obrero, junto a José Clemente Orozco, Vicente Lombardo Toledano y Diego Rivera. Gracias. 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 Lupe Rivas Cacho Lupe Rivas Cacho conoció a un joven pintor llamado Tomás González. Se hicieron tan amigos que un día Tomás le dijo, Lupe, por favor, regálame tu vida. Y un día ella llegó con un baúl enorme lleno de retratos, fotografías, recortes de periódico y de ropa. Hace poco tiempo Tomás González volvió a abrir ese baúl y se dio cuenta que estaba ahí la vida de Lupe Rivas Cacho y donó buena parte de ese material al Museo del Estanquillo. Pavel Granados, video de la exposición Erotismos. Gracias por ver el video.